Acá estamos reunidos organizando las actividades del año en curso y bueno, ya en unos días comenzando con los talleres. Te voy a contar un poco qué talleres se van a editar este año. Por el momento tenemos el taller de folclore de adultos a cargo de la profesora Gisela Echard, el taller de folclore de niños a cargo de la profe Janina Arce, ese es de cuatro años a doce. También el taller de, continúa el taller de canto grupal a cargo de Reina Jurado y también este año incorporamos el taller de pintura a cargo de Ebe Martín. Ya vamos a estar informando en la próxima semana los días y los horarios desde el comienzo de cada uno de estos talleres. ¿Eso seguramente va a ser en el ámbito de Villa Sarita o tendrán algún otro espacio? Se van a editar el taller de canto, el taller de pintura y el folclore de niños acá en Villa Sarita y el taller de folclores de adultos en el Salón Raúl Alconcín al lado de la pileta que va a Gisela. Bien, esto ya seguramente los próximos días estarán las placas en el FAI de la municipalidad. Sí, sí, ya estarán todas las placas con los días y horarios como te decía. Bien, ¿algo más sobre los talleres de la silla o si no ya pasamos a contar? No, no, sobre los talleres sería eso por el momento. Y también se viene, bueno, lo que es el Festival Folclórico de Otoño y lo que respecta a estas ferias artesanales. Exactamente, Carlos. Sí, estamos en esa organización, organizando a todos, llamando, comunicándonos comunicándonos con todos los artesanos y emprendedores, se podría decir, de la provincia. Va a haber muy buena afluencia. En este momento hay más de 25 personas y cuando digo 25 son todas personas prácticamente de afuera. Hay locales de afuera, hay locales que serán unos 7 u 8 hasta el momento. Sigue abierta la inscripción. La inscripción, por ahí me preguntan qué requisitos, los requisitos no tenemos, solamente es que nos confirmen para poder guardarles el espacio, para poder guardarles el lugar, para organizarles ese día. ¿Eso hace sobre la plaza normal? Va a ser una parte sobre la vereda de la plaza y la segunda parte va a ser sobre el cordón, podríamos decir, de la calle, en la parte ya de gramilla. Todo en la avenida San Martín. Se va, yo estuve hablando con la gente, con el presidente del club agrario y ahí, bueno, acordamos algunas cosas, como por ejemplo, gente local que va a vender alimentos, van a poder trabajar ese día, primero y ocho, desde las 18 a las 20 y 30. O sea, media hora antes que abran las puertas del club, esos stands se van a levantar para no interponerse en la venta de los productos de ellos. Y después quedaría lo que sería meramente artesanos. Sí, después quedaría todo lo que sea emprendedores artesanos. Bien, una buena oportunidad también como diría, no solamente las ventas que puedan llegar a ser, como diría también en una fiesta de dimensiones importantes. Exactamente. Exactamente. Más allá de las ventas que puedan llegar a realizar, que sean importantes o no, es como que tengan visibilizar los productos que realizan para que llegando, es un momento que llega a la localidad, personas de distintas localidades vecinas, como para saber quién produce determinado producto. Exactamente. Con respecto a eso, una vez que se van sumando, tenemos, podríamos hacer, volvimos a retomar la página que tenemos en Instagram, donde vamos agregando los distintos emprendedores de La Pampa, porque primero era, el objetivo era hacer conocer los productos de los artesanos del norte de La Pampa. Pero en este momento tengo gente de Santa Rosa, gente de toda la que yo digo, ya digo, de La Pampa, que se van sumando a la página, donde se van subiendo diariamente 6 emprendedores y se van rotando los productos, se pone el teléfono para que si alguien se quiere contactar con ellos, pueda hacerlos, pueda realizar ellos ventas. De una manera de reactivar su producción y también que muestren las producciones de los artistas campeanos. Exacto. Conocer, el objetivo es que conozcan los productos de esos emprendedores y a la vez, por ahí, ¿quién diría? Formalizar una venda. Que lleguen a vendernos. Bueno. Sí, y otra cosa que es importante también, que la gente que viene de afuera, que conozca nuestras fiestas, nuestras fiestas culturales y que también puedan asistir a las mismas, como lo hicimos en su momento para la fiesta de La Rosa, cuando vinieron artesanos y emprendedores de otras localidades, está bueno también. Esa es una forma de fomentar también el turismo dentro de lo que es el núcleo de los artesanos. Exacto. En nuestro pueblo. Sí, sí, exacto. Bueno, no sé si querés algo más, desde ya agradecerles este ratito. Y bueno, que todos aquellos emprendedores o artesanos locales o regionales o provinciales que se quieran sumar a esta muestra, primero y ocho, que me llamen, que me contacten y bueno, ahí vemos, les guardamos un espacio, les guardamos un lugar y puedan exponer sus productos. Está abierta para todo, no hay un requisito. Solamente, vuelvo a reiterar esto porque es muy preguntado, es el único requisito, quienes van a tener el requisito, van a ser los que vendan productos comestibles, que van a tener un horario más recortado. Vale.